Auspicia Japón Hoy Asociación Panamericana Nikkei Premio Embajador de Japón Premio Canciller, otorgado por el Gobierno de Japón Asociación Panamericana Nikkei Premio Embajador de Japón Mi nombre es Ricardo Jocama Un placer, una alegría estar aquí Como todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde Por supuesto aquí en Radio LED Y también es una alegría, un placer darle la bienvenida A mi amiga y compañera de viaje La señorita Erika Mariani Muy buenas tardes Konnichiwa minasano genkidesuka ¿Cómo están todos los oyentes? ¿Cómo estás Ricky? ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenos días Ohayou gozaimasu Sí, porque el otro lado del mundo, en el Japón Empieza un día jueves nuevo Así y aquí todavía transitando el día miércoles por la tarde Así que para brindarles todo lo que tenemos aquí preparado para el día de hoy En una horita de viaje al otro lado del mundo Así que ya vamos invitando a los oyentes para que puedan compartir el programa del día de hoy Se pueden comunicar a través del mail japon.info.gmail.com En www.japon-mediohoy.com.ar En Facebook, Instagram o Twitter nos buscan como Japon Hoy Y si no también a través de nuestro canal de TV en www.japonhoy-mediotv.com.ar Así es, Japon Hoy TV, las 24 horas, los 365 días al año Puedes disfrutar de todo nuestro material, nuestro contenido Donde estés, cuando quieras, en cualquier momento Así que desde ya queremos agradecer a nuestro productor y editor de Japon Hoy TV Maxi Jokama Así es, bueno Hablando de agradecimientos, sí, tengo que hacer lo propio Con la gente que nos ha enviado mensajes, informaciones, datos Así que muchísimas gracias Y también, bueno, agradecer las distintas invitaciones que hemos recibido Para esta semana también, a distintas actividades Especialmente la del Centro Kinahuense en la Argentina Que va a realizar allí una actividad gastronómica Así que muchísimas gracias Y también, bueno, recordar que el fin de semana Ya ha salido de viaje, de vuelta a Tokio Nuestro embajador de Japón en la Argentina Don Noriteru Fukushima, sí, ya ha partido hacia allí Así que les deseamos lo mejor, sí, en este regreso a su país Y a la nueva función que va a cumplir allí, sí Bueno, gracias a todos, los que se han comunicado con nosotros Vamos a tratar de mencionarlos, a veces tenemos tiempo En otras nos quedamos un poco cortos Pero bueno, hoy vamos a tratar de cumplir con todos, sí Bueno, ya aquí está en el estudio de Radio LED Nuestra amiga, sí, compañera, Hanana Miki Que siempre nos trae buenas informaciones Su viaje terapia Así que la presentamos de esta manera Y sí, ya está aquí con nosotros nuestra amiga Hanana Miki Muy buenas tardes Muy buenas tardes, Liki, Erika Hola, buenas tardes ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo andás? Muy bien, un placer estar aquí Bueno Otra vez Siempre tan bonita, preparada como siempre Muchas gracias Este es, bueno, es de Japón Es un kimono transformado ¿En serio? Sí, sí ¿Es un tela de kimono? Kimono de seda Ah, miremos Sí Siempre trae novedades, ¿no? Con su vestimenta Sí Va a entrar en otra área que es la moda también, ¿no? Siempre está al momento de la moda, ¿no? Así que bueno Bueno, Hanana Gracias por estar aquí Hoy tengo entendido que nos vas a contar algunas experiencias que tuviste Sí Particularmente, bueno Con la tercera edad Sí Porque justamente hoy vamos a tratar ese tema también aquí Con una amiga Pero bueno, me gustaría que empecemos por esto, ¿no? Tengo entendido que estuviste visitando un geriátrico Sí Es un geriátrico que está en San Nicolás Sí En Capital Federal de Buenos Aires Esta es mi segunda visita Con ONG de Nique Solidaria de Horacio Tamanaza Y primera vez había ido Me invitó para que conozca Horacio Tamanaza Y me llevó y me pasó muy bien Y como que me recibió con así, como muy lindo Compartimos, cantábamos juntos Sí, muy, 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 muy lindo Y después otra vez Esta vez fuimos con San Shin de Rubén 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 con cantante Mónica Okuma Que habíamos compartido a Manzana de las Luces Un espectáculo Bueno, lo hicimos Rubén es un amigo Sí, toca San Shin Tiene grupo Sunawai Sí, Sunawai, música okina-vense Y él va cada vez que va junto con ONG Entonces, ahí, bueno, me dio ganas de volver Y fuimos juntos ¿Y cantaron algo? Sí, cantaba todo Y ella, la Mónica, la cantaba también Y ella hace como lengua de señas también en japonés Algunas canciones Y bueno, mientras, yo haciendo Shiatsu Ah, bueno Aprovechaste para también hacerle Shiatsu a los abuelitos Sí, fui porque algunos que sabía hablar Bueno, algunos nacidos en Japón Algunas personas nacidas en Argentina Y bueno, entendíamos mucho Tenía mucho, un poco español, un poco japonés Y después, impresionante como el contacto de los ojos Con miradas y tacto Era como muy esencial Y fui muy linda No sé cómo para explicarlo Sí, hay que destacar que, bueno La labor de la ONG Mique Solidaria Que dirige Horacio Tamanaja Es muy importante Y ellos hacen estas visitas frecuentes A residencias geriátricas Ahí en San Nicolás En la calle San Nicolás En donde hay muchos japoneses Descendientes japoneses Y a veces ellos necesitan algún mimo más de la cultura japonesa Entonces, está bueno que personas como vos O grupos, como el de Rubén Se acerquen para, un poco también, no extrañar tanto el Japón ¿No? Así que, te habrás emocionado mucho, ¿no? Estar allí con los... Sí, y también como que no, yo no conozco, no conozco ninguna vida de cada uno Y ni, o sea, no tengo, no soy ninguna pariente Pero igual como se puso muy contenta Sí Y así como una alegría grande Y para mí también igual Y la verdad que, sí, este Y después algunos que yo cantábamos juntas y todo Y hice masaje, moshiatsu Y algunos empezaban a contar su historia Ajá De, ah, mi hermano, cuando venía a Argentina Como que todo día, la noche, cantaba, tocaba Sanji Entonces, empecé a hablar de su historia Muy bien Y fue... Muy interesante, ¿no? Sí, sí Y porque, en parte, ella también tiene esa necesidad de comunicarse De hablar con la gente, ¿no? Y, bueno, está bueno, está bueno esto Lo que hace ONG de Miki y Solidaria Y que vos te hayas podido Tomar el tiempo también para participar, ¿no? Está bueno esto, ¿no? Las labores que hacen aquí Sí Yo creo que estaría bueno como una... Como que ahora como si sería como una herramienta Para como comunicar con ellos, ¿no? Sí, 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 sí Bueno, y cambiándote el tema, ¿eh? Igual tiene que ver con estas visitas Tengo entendido que, bueno, vos frecuentemente haces viajes, ¿no? Sí Y en un momento estuviste en Venezuela Sí Y a partir de ahí hay una anécdota, ¿no? Que se dio aquí en la Argentina Sí Ella fue y ya hace antes, año pasado En la Venezuela no estaba bien Claro Pero igual era un sueño que quería hacer una montaña ¿Vos viajaste? Sí Pero igual lo hice Pero por suerte me sobrevivió todo bien Y ahí sí conocí una familia venezolana Y después a la vuelta de la vida Ellos emigró a Argentina Y la vez pasaba en feria y vino a visitarme Sí Sí, era como de sorpresa Claro, a esta familia vos cuando estuviste así en Venezuela ¿Tuviste o tuviste la oportunidad de hacerle shiatsu también? Sí, en la parte de Gran Sabana Ajá En la parte de... es una tierra... Se llama Mundo Perdido Es una tierra más antigua Claro Es una parte de... Epicéntrico giratorio de la... La continente Pangaea Es una tierra más antigua del mundo Te encantó, ¿no? Este lugar Sí, era muy lindo Era ese lugar Y bueno, conocimos y contando así shiatsu Y bueno Le dije que próxima a ese muchacho, el hijo Y que dice que me va a hacer modelo Para mi nuevo video y bueno Bueno, y el reencuentro fue aquí en Buenos Aires En la feria... Sí, Feria Hanami Que realiza Hanami Y ¿cómo fue este reencuentro? Ah, muy lindo Le encuentro también... También otra vez hice shiatsu Con la señora Y la señora vino con la madre Y también los dos hice shiatsu Y... Sí, este... Sacaba una foto Y... Me contaba cómo viajó para llegar Y... Pero... Sí, siento como que una cariño especial Y siento que... Como que tengo más familia en cada lugar En todos los lugares donde estás Bueno, y otra de las novedades que tengo entendido Estás haciendo una serie de videos Claro Con un nombre muy particular ¿Nombre particular? Ah, sí, sí Es... Bueno, es como ahora me inspiré Mimo Mimo Shiatsu ¿Cómo es esto? Mimo Mimo Shiatsu Onomatopeya Sí, Onomatopeya Sí, Onomatopeya Hay uno, ¿no? Momi Momi Sí, Momi Momi Eso por eso A revés, viste Mimo Mimo español es caricia Claro A revés en japonés Momi Mimo es masaje Ah, mira vos Sí Entonces como Mimo Mimo Momi Mami Muy bien ¿Y cómo es esta serie de videos que estás haciendo? Sí, bueno, con diferentes personajes Ajá De todas las edades Todas las nacionalidades Sí Y cada personaje Yo edito videos Ajá Inspirado a cada persona Ajá Y elijo la música japonés O acuerdo a personaje Sí Y elijo Y lo edito Ah, acá Sí ¿Y dónde lo puede ver la gente? En Instagram o Facebook ¿En tus redes? Sí ¿En las redes de? De Han 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 Terapia Shiatu Ah, mira vos En Instagram Han Los videos Momi Momi Sí Momi Momi O lo mismo Lo dos cosas Momi Momi Mi Momi Ok, bueno, suena lindo, ¿no? Sí Sí Ya de hecho El nombre Da, da esa Porque Japón El japonés es muy rico En palabras ¿Cómo se llama? Onomatopeya Onomatopeya Eh, tiene Yura Yura Sayasaya Muy bien Kira Kira ¿Cómo vas aprendiendo, no? Yura Yura Sí Muy bien, ¿eh? Sí Que vas aprendiendo los distintos significados Y nada, el tema de la onomatopeya también está bueno Sí Yo no sabía cómo se llamaba en español Ahora aprendí Bueno Hanna Yo te voy a invitar a que te quedes Porque tengo entendido que casi al final del programa también nos vas a invitar a hacer auto-chat Ah, sí, sí, auto-chat Me gustaría saber de qué vamos a hacer en este caso Sí Es una explicación para que la gente en su casa lo pueda hacer, ¿sí? Así que bueno Vamos a ir a una tanda Y como les decía, ¿sí? Hanna, quedate porque después seguimos, ¿sí? Hablando con vos Pero bueno Vamos a ir a una tanda Sí Desde ya, bueno Vuelvo a retirar, ¿no? En el fin de semana se fue el embajador de Japón aquí en la Argentina Don Oditeru Fukushima Sí, regresó a Japón Desde ya Ya está designado el nuevo embajador de Japón aquí en la Argentina Que es el señor Takahiro Nakamai A quien, bueno Tuve la fortuna de conocer hace 20 años Él estuvo aquí en Argentina, ¿eh? En su momento Y bueno A partir de allí Bueno Se creció una amistad Y luego lo fui viendo en distintas actividades Que se fueron dando en estos años Así que va a ser una alegría Volver a reencontrarnos aquí en Buenos Aires Ya como embajador de Japón aquí en la Argentina, ¿sí? Así que, bueno Desde ya Desearle lo mejor, ¿sí? Al señor Nakamai Seguramente él estará aquí para el mes de septiembre en Buenos Aires Y bueno No olvidarnos de quien fue el embajador de Japón, ¿sí? Aquí en la Argentina Don Oditeru Fukushima Así que vamos a ir a la tanda con sus palabras, ¿eh? De cierre de gestión aquí en Argentina Quisiera agradecerles a todas las personas con las que he trabajado Codo a codo Ojalá que estos nuevos desafíos nos permitan trabajar junto a todos ustedes Y a la correcta Nike Para construir otros cientos de años de historia Compartida sobre la base de los cuatro años de oro Y de larga historia y genuina amistad que une a nuestros dos países queridos ¿Estás buscando objetos de estilo japonés en Argentina? Yoshi Yoshi Darumas de la suerte, muñecas coquesis y papeles de origami www.yoshiyoshi.com.ar Info arroba yoshiyoshi.com.ar Yoshi Yoshi ¿Tenés contracturas, tensión, estrés, insomnio? Aumentá tu vitalidad y defensas sin medicamentos Busca el equilibrio entre cuerpo y mente Hanaterapia Shiatsu, digitopuntura con técnica japonesa Comunicate al 15-5220-7182 Consultas e informes www.hanaterapiashiatsu.com.ar Facebook Hanaterapia Shiatsu Hanaterapia Pocamax Estudio de Diseño Gráfica Web Animación Video www.pocamax.com.ar Gracias Ricky, Erika y todos los que trabajan aquí en Japón hoy Que me dio esta oportunidad de saludar a mucha gente que está oyendo Gracias, arigato Realmente, este, puedo terminar cuatro años con todos ustedes Soy yo quien debe agradecer Porque realmente sin apoyo de ustedes no podía trabajar Y no podía lograr algunas cositas que podía hacer Así que, arigato Y ya estamos de vuelta aquí en Japón hoy Vamos a brindar los datos de contacto Japón.info Arroba gmail.com www.japon-mediohoy.com.ar Facebook, Instagram o Twitter Bueno, vamos a mencionar algunos saludos Le mandamos saludos a Elizabeth Otegi A Noriko Fujita También a Rumiko Matsumura A Ángel García A Catherine Quispe Y también a Alberto Suárez Bueno, a todos muchísimas gracias por los saludos, los mensajes Bueno, tengo acá la información, sí O los datos que nos llegan de Japón Que tiene que ver con la tercera edad, ¿no? ¿Qué es lo que dice este informe? Dice que la mayoría de las personas de la tercera edad en Japón Tienen ya 75 años o más Sí, esto fue un informe hecho el 20 de marzo Dice que las personas de 75 años o más Sí, los llamados mayores de la etapa tardía en Japón Constituyen la mayoría entre las personas de la tercera edad Personas que son desde los 65 años en adelante Es en el país, sí, por primera vez De acuerdo con los cálculos demográficos publicados por el Ministerio de Asuntos Internos El día 20 de marzo Claro, estos cálculos revelan que el número de personas, sí De 75 años o más alcanzó los 17.70 millones en el mes de marzo, sí Esto representa el 50% de los 35 millones de personas de 65 años o más, sí Sí, comparado, bueno, con los cálculos del primero de febrero Este grupo de personas de 75 años o más aumentó en 60.000 Mientras que el grupo general de mayores creció en 40.000 personas Claro, y teniendo en cuenta que la población de Japón se estima en 127 millones de habitantes aproximadamente Un 27% de este total son de 65 años o mayores, sí Un porcentaje bastante alto, sí Con respecto a lo que es la población de Japón, ¿no? El número mismo ya lo indica, sí Así que, obviamente, todo lo que tiene que ver con la salud, la atención a la tercera edad Es muy importante en el Japón, sí Y bueno, se está invirtiendo mucho en este aspecto, sí Y bueno, por eso quisimos invitar aquí a una amiga nuestra Que ya estuvo en las otras temporadas también con nosotros Así que la vamos a presentar, sí Descendiente de japoneses, tercera generación Se recibió como terapeuta en el centro Zen Shiatsu en 2012 Sí En 2008 viajó a Japón para realizar un programa de capacitación de cuidados para la tercera edad A través de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, Jaica Claro, esto fue en el año 2018, sí Así que hace poquito, ¿eh? Así que le damos la bienvenida a nuestra amiga Flor Hija Muy buenas tardes Hola, muy buenas tardes ¿Qué tal, Flor? Gracias por invitarme, chicos Bueno, gracias por estar aquí Por favor Bueno, es un placer tenerte aquí Bueno, seguramente estabas escuchando los datos que estábamos dando con respecto a la tercera edad en Japón Son sorprendentes Sí Y bueno, vos lo viviste porque hace un año estuviste allí trabajando, asistiendo, ¿no? En un centro de la tercera edad Claro Así mismo igualmente en la calle también se ve Ajá La mayoría de gente es mayor y hasta en un McDonald's podías ver Ajá Así que era así Eso se ve, entonces se nota en la sociedad Sí, se nota mucho En el día a día Mucho, mucho, mucho Hay muchos ancianos o personas de mayor edad, ¿sí? Que se ve mucho más que posiblemente aquí en Argentina Claro, y se ven activas Ajá No es que se jubilan y dejan de tener alguna actividad No, son bastante activos Bien, bien, bien Yo creo que pues Bueno, en esto seguramente tiene que ver, ¿no? Un tema de alimentación, de cuidado del físico, los japoneses De, bueno, de todo lo que conlleva la sociedad japonesa Que ya nos vas a contar, ¿sí? Ok Pero sí me gustaría saber un poquito, o explicarle a la gente Cómo vos viajaste a Japón, ¿no? A través de este programa, ¿sí? Sí Fui por Yaica Fue un curso de nueve meses de capacitación Estuve en un hogar de mayores Así que compartía con ellos el día a día Desde la mañana hasta las cuatro de la tarde, más o menos Algunos de ellos igual ya vivían en ese establecimiento Así que daban servicio de día, de noche No pude convivir con ellos bastante ¿Este establecimiento en qué ciudad que estaba? Estuve en la prefectura de Ibaraki Ibaraki, ok ¿Y es común esto de que en las distintas ciudades haya centros de la tercera edad? Hay bastante Pasa que la mayoría de la población está envejecida Y necesitan tener algún lugar en donde cuidarlos, ¿no? Sí Y bueno, ¿qué tipo de centros de tercera edad hay? O sea, debe haber seguramente los que son o de tránsito Y aquellos que también ya se quedan a pernoctar, a vivir ahí, ¿no? Claro Sí, hay muchos tipos de servicios También lo dividen con niveles de discapacidad que pueden tener Desde el número 7, que es el más bajo, hasta el 1, que es el más grave, digamos Pero sí, hay servicios Vos podés, por ejemplo, ¿no? Tenés algunas vacaciones que tenés que hacer y tenés a tu abuelo Que lo vas a dejar solo Entonces recurren a estas instituciones para que los cuiden Y vos sabés que es súper profesional y van a estar de 10 Claro, en estos casos hay públicos y privados ¿Cómo son? ¿O son todos privados? Ellos tienen Es mitad privado, mitad público Están muy bien subsidiados por el gobierno Entonces se sustentan, tienen apoyo y además En un principio tienen un apoyo del gobierno, ¿sí? Sí Pero también aquel que es familiar de la persona mayor que se queda Tiene que abonar a la institución Se paga una cuota Una cuota Pero a su vez, ya cuando tenés actividad laboral de joven Vas pagando lo que se llama el caigo joquén Ajá Que es como un seguro de enfermería Entonces ellos ya están Cubiertos Ya están cubiertos Ok, te corresponde eso Claro, como derecho Es optativo igual, pero la mayoría sí Sí Se lo abona A ver, bueno ¿Y cómo fue esta experiencia en este centro de atención? Particularmente en este que vos viviste, ¿no? ¿Qué nos podés contar? ¿Cómo fue esto? Ay, súper cálido Es un ambiente muy familiar Ajá Me sorprende que siendo una empresa Los mismos empleados, compañeros de trabajo Compartías y eran súper sencillos Así mismo el presidente del lugar Era muy humilde Fácil de llegar Fácil de llegar Y vos veías a los abuelos con una cara de contento Ajá Es cierto, es una cierta etapa Pero los ves y los ves que están bien Claro, en el caso en donde vos estuviste Estas personas se quedaban a vivir ahí ¿Sí o eran de paso? Algunas ya vivían ahí Y otras iban desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde Ok Y ahí con respecto al personal ¿Qué tipo de personas profesionales eran los que estaban ahí trabajando? Había cuidadores y después alguna enfermera a cargo Sí Después tenías la gerencia Hay otro profesional que es un asistente social Que bueno, sería otro puesto también Claro O sea, tenía un apoyo, ¿no? A nivel psicológico, terapéutico también Sí Mira, psicólogos no se ven mucho No, ok En Japón no es muy común No es muy común No vi en ese sentido, ¿no? Pero están muy cubiertos Estudian cada por ahí enfermedad o desgaste que pueden llegar a tener Tienen mucho conocimiento y se actualizan todo el tiempo Sí Eso es lo bueno Y con respecto a lo que tiene que ver la tecnología ¿Tienen algún apoyo tecnológico en esta área? Eso según la empresa Claro Lo que pueda llegar a adquirir también Hemos visto, por ejemplo, casos donde hay robots Que pueden ayudar a levantar a una persona Claro Eso es súper útil Sería como... Se usa la robótica Se puede poner a nivel de las caderas Hasta las piernas Un armazón que te ayuda a no forzar la cintura Eso es buenísimo para lo que es enfermería Y no comprometes tu cadera Claro, particularmente aquel que es voluntario O que trabaja Claro Asistiendo a las personas mayores Claro, tienen estas secuelas de dolor de cintura Que la idea no es reemplazar a las personas trabajadoras Sino facilitarles su trabajo Claro, sí, sí, eso mismo Ok En el caso donde vos estabas no había este tipo de robots Pero nos dieron un cierto paseo junto con los abuelos también Íbamos en micro Llegamos a un shopping donde había una exposición con robots No los pude ver andando Pero ves qué nivel, parece una película No, eso uno lo encuentra en internet Lo ves, lo podés ver Pero ya es una realidad en Japón Sí En algunos centros de atención Sí, 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 seguro Bueno, y con respecto a esta experiencia que vos viviste allí En este lugar Entiendo que más allá de esto de la tecnología y otras cuestiones La parte sentimental es muy fuerte, ¿no? Poder estar ayudando a tanta gente Y es muy lindo trabajar con los abuelos Primero estaba el idioma, ¿no? Claro Al principio era difícil, pero te saben comprender ¿Vos algo de japonés sabés? Yo sé, yo sé Pero bueno, había a veces algunas palabritas que, bueno Tenía que pedir ayuda Claro Pero no, son muy cooperativos Y pudiste hacer tu trabajo lo mejor posible No, me enamoré de ellos, ¿qué te puedo decir? Sí, sí Sí, además te vas encariñando, los vas conociendo Sus historias también Entonces, sí, les tomás cariño En el caso tuyo, que estuviste allí Haciendo este programa de Jaica, ¿no? Sí ¿Cuál era tu tarea específicamente? Y yo tenía que aprender lo que eran las leyes de Japón En cuanto a cuidados Tenía que sacar Te daban una especie de certificado Que te habilita para trabajar Porque tenés que capacitar Tuve una capacitación de tres meses Sí Y sí, más Tener la técnica Más que nada En los procesos de cómo trasladarlos al baño Y demás, ¿no? Cómo comunicarte con ellos también Sí, toda esta experiencia que vos viste en Japón Sí ¿Podemos decir que puede aplicarse aquí en la Argentina? Sí, puede aplicarse Sí Sí, sí Porque son modos también Modos o técnicas que ya son herramientas que usás con tu cuerpo Claro Son conocimientos que ya adquiriste Entonces lo podés aplicar Hasta con tu abuelo también Sí Sí, sí Sin querer hacer comparaciones, ¿no? Pero vos creés que hay muchas cosas que en Japón están avanzadas en esta área Que se puedan entonces aplicar aquí en este país Y si están avanzados como hablando con el presidente Y diez años, sí Más siendo una población en que la mayoría son gente mayor Como que están mucho más adelantados, ¿no? En las necesidades que han tenido con respecto a la tercera edad Recién aquí en Argentina, en otros países latinoamericanos Recién ahora surge la necesidad, ¿no? Claro Sí, a nivel social ya Entonces, bueno Fue de una experiencia para aprender y después volcar acá A ver cómo podemos ayudar Ok, o sea, si a vos te preguntan Alguna persona que quiera capacitarse en esta área de tercera edad Japón es un lugar ideal Es, sí, el mejor lugar Lo recomiendo Sí Sí, sí, sí Bueno, entiendo que los programas de las becas de Jaica Argentina Permiten, ¿no? Aquellos que quieran hacer este tipo de programa Poder inscribirse y tener la posibilidad de viajar a Japón Sí, año a año hay becas, sí ¿Sí? Sí, sí Bueno Todo lo que son más relacionados al área de salud, más que nada Pero cualquiera puede anotarse Y a vos, ¿qué te gustaría en algún momento retornar a Japón para continuar este trabajo que ya hiciste? Y yo estoy siempre con... Puedo... a ver Es una pregunta complicada Sí Hoy yo sé que estoy en Argentina Claro, ok Y siempre son mis ansias de poder capacitarme y ser mejor profesional día a día Así que las opciones pueden o metieran para Argentina o Japón o a donde sea Bueno, el destino después lo dirá Está bien Vos acá, como decía Erika, sos también terapeuta de Zen Yatsu Sí Y tengo entendido que estás estudiando algo más Y medicina tradicional china Ah, mirá vos Y esto también para complementarlo con tu trabajo Claro Sí Sí, sí, fue toda una experiencia Bueno, a mí me gustaría que te quedes hasta el final Porque me gustaría que también hablemos un poquito de lo que haces en el Yatsu ¿Sí? Porque, bueno, estuvo Hanna hace un ratito aquí también hablando Pero me gustaría que nos cuentes dónde estás, dónde estás haciendo tu trabajo de Yatsu ¿Sí? Así que, bueno, te invitamos a que te quedes, ¿sí? ¿Cómo no? Bueno Muchísimas gracias, Flor, desde ya Todos estos conceptos que nos has brindado con respecto a esta experiencia Que, como entendemos, ha sido muy importante para vos, ¿no? Este paso por Japón ¿Sí? Muchísimas gracias a usted Así que, bueno Florija, sí, una amiga nuestra Una súper profesional Que también está aquí colaborando, ¿eh? Con la tercera edad también en la comunidad japonesa Así que, bueno, te agradecemos Vamos a ir a una tanda Y seguimos aquí con más Japón Hoy Anathalie, para vos Un espacio 100% libre de gluten Sin el agregado de ningún tipo de aditivos ni conservantes Productos elaborados con los más altos estándares de calidad Exquisitas ensaladas Variedad de sándwiches Sushi Postres Jugos naturales Y mucho más Venía a descubrir Anathalie En Juramento 3090 Belgrano www.anathalie.com.ar Anathalie, para vos Ahora Japón está más cerca Japan Sky Viajando al Japón por expertos Bernardo de Yrigoyen 190, Ciudad de Buenos Aires Comunicate al 5218-0833 Info Arroba JapanSky.co Japan Sky Te lleva a Japón sin escala Descubrí a los Nikkei del mundo Ingresá a www.discovernikei.org Auspicia del museo nacional americano japonés Auspicia del museo nacional americano japonés Quedate degustando Japón Hoy Y ya estamos de vuelta aquí en Japón Hoy Vamos a brindar los datos de contacto japon.info arroba gmail.com www.japon-mediohoy.com.ar facebook, instagram o twitter Bueno, vamos a mencionar otros saludos Saludamos a Estela Carneiro También a Silvina Santana Adelia Mitsui A Matías Tudesco A Lourdes Lu Y también a Yuri Etanaka Bueno, todos muchísimas gracias Y ya viene el segmento de la gastronomía Lo mejor de la gastronomía japonesa Está aquí en Japón Hoy Y lo presentamos de esta manera Soy Akira Takeuchi Kyoumo Tanoshiku Ryorishimashou En Japón Hoy Y sí, está aquí con nosotros Nuestro amigo, eh, compañero Sí, Akira Takeuchi Muy buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes ¿Cuándas? Ay, ¿cómo andas? Qué voz de locutor que tiene ¿Todo bien? Hace cuántos años que estamos Sí, ya, con usted Pero hemos hecho un camino largo Más largo que con Tangejirón Imagínese Yo lo conocí primero a usted Sí, sí Primero persona que conocí en Argentina Es verdad En ese mítico viaje a Mendoza Que me hicimos El segundo día que llegué acá Después de 30 horas de viaje Sí Llevan a Mendoza, así que Igual usted se podía comunicar muy bien Así que Ahora sí Nada Bueno Estamos acá para cocinar Me han dicho hoy, eh Sí, sí Parece que hoy vamos a hacer algo rico Porque ya estamos en invierno Hace frío Y creo que va a ser algo muy especial Para las calorías Y también para la temperatura De uno Sí, sí ¿Qué vamos a cocinar hoy? A ver, vamos a cocinar un prato Se llama Oden Oden A ver, me gustaría saber ¿Qué es el Oden? Oden es un... Sería un guiso, ¿no? ¿Guiso? ¿Guiso? Guiso japonés Guiso japonés Muy bien Pero hecho con... Con dashi En cardo Ok No es un guiso que... Como acá que le meten poroto Toda chorizo No, no es eso No, no, no Es un guiso más tradicional Más suave Más suave Sí, sí, sí Bueno, lo primero que tengo que hacer Antes de cocinar Es lavarnos las manos Sí Nos lavamos las manos Nos lavamos las manos Nos ponemos el delantal Sí Yo acá siempre tengo mi preferido El de Ono-san De la tienda Ono Tienda Ono Así que, bueno ¿Qué necesitamos para hacerlo Oden? A ver, necesitamos, bueno Caldo Caldo Es el del básico más importante Sí Se puede hacer con de... De katsubushi ¿Qué es katsubushi? Katsubushi es el bonito seco Ajá Bonito es un pescado, bueno Ahumado Uh-huh Secado Y está como una escama Sí Y usamos mucho para hacer un dashi Dashi de caldo, ¿no? Sí Ah, ok Esto es fácil hacerlo Es fácil, sí, sí, sí Ok Bueno, esto qué Un caldo de katsubushi ¿De cuánto? ¿Un litro? Un litro más o menos Sí ¿Qué más necesitamos? Necesitamos salsa de soja Ok, eso es fácil Bueno, eso es fácil conseguir Y que sean de la japonesa, digamos Ok, japonesa mejor Que si usan otra marca Hay imitaciones Hay varias imitaciones Pero la receta que pasamos siempre Está condimiendo con la marca japonesa Para que salga bien Tiene que ser con marca japonesa Sí, sí, sí Está bien, ok Bueno, ¿qué más? Y lleva sake Sí Y mirin Bueno Sake y mirin, ¿dónde conseguimos? Vamos a tienda ONO siempre, ¿no? Ah, bueno Tienda ONO, o si no, bueno Bueno, barrio chino también Barrio chino, casa japonesa, todo Sí Ok, no, bueno Tienda ONO Tienda ONO, sí Bueno, ¿qué más? Después ya vienen los vegetales Si te gustan tofu, también Ah, bueno ¿Qué tenemos que comprar? Tofu Nabo Tofu Nabo Sí Shitake ¿Qué es shitake? Shitake es un hongo Ok Con nombre japonés Pero se puede conseguir Ahora es la época así que se puede conseguir No es tan difícil ¿Se compra seco? Hay de seco y fresco Pero en este caso utilizamos de seco hidratado, digamos Ok ¿Me mencionó también tofu, me dijo? Sí Sí, sí Eso es muy bueno Tofu es bueno, sí Sí, sí ¿Qué más? Hicimos arbóndiga de pollo Sí Era como pollo picado Suprema o de pollo en pechuga Sí ¿Qué más necesitamos? Huevo 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 duro Huevo duro Sí, obviamente está cocido No es un huevo crudo Sí Sí Y después Alga kombu Ah, bueno, ok Esto, ¿dónde lo conseguimos? El alga El alga kombu Seguramente uno tiene Pero si no ven Barriochino también se puede conseguir Y alguna dietética también puede ser conseguir Ah, perfecto Bueno, entonces ya estamos listos para cocinar Sí, sí ¿Cómo iniciamos todo esto? Vamos Agregamos en la olla Sí El agua y bueno Agregamos el agua en la olla En la olla y hervimos Hay que encender el fuego Sí Sí Ahí está, ahí está Ahí está Guadalupe que encendió la El fuego Ok, no muy fuerte, ¿no? No, hervimos Llegamos a hervir Después agregamos un katsuobushi Bueno Ahí está, ahí está viviendo Sí, el katsuobushi Que conocen El katsuobushi no tiene que hervir mucho tiempo Ok Igual que cuando se hace con el caldo de kombu Tampoco no tiene que hervir mucho Ok Sí Entonces primero ponemos el katsuobushi Katsuobushi Ok Hacer un caldo katsuobushi Y lo retiramos del fuego Ok Fuego y después hay que colar eso Hay que colarlo Ok Hay que separar el katsuobushi Ahí Guadalupe está colando el katsuobushi Katsuobushi Ok, ¿qué más? Después agregamos salsa de soja, sake, mirin ¿Esto lo agregamos a dónde? ¿A la olla? A la olla, sí Ah, ok, ok Ya está separado Ahí Irika está agregando también Cargando todo Aunque no parezca Sí Sí, sí Es junto y bueno Eso reservamos ¿Revolvemos un poquito esto? No, dejamos así Sí En una olla, sí Después, bueno Está hirviendo Está Sí, sí Ahí es Fuego bajito Y después No lo escucho el fuego Pero bueno No sé si me está fallando Es muy bajito Así que Bien lento Bueno, ok Después me entra Bueno, preparamos Arbóndigas de pollo Sí Tiene pollo picado ¿Hay que picar? Eh, sí Tiene picado Sí Si no Acá le voy a pedir a la productora Que empiece a picar ¿Se puede picar pollo? Sí Pique el pollo Por favor Sí Ahí está Ahí está El pollo Sí Y el pollo Mezclamos un poquito de sal Huevo Huevo crudo Sí Y fecla de maíz Es como dicen maicena La verdad es una fecla de maíz Un poquito de azúcar Sí Y si te gusta verde O y una verdura se llama ñira ¿Nira? Ñira Es como un medio de cebolla y ajo Ajá Sí Hacemos, mezclamos todo junto Y hacemos una bolita Ok Se llama arbóndiga Sí Sí Ahí están Bueno Estos ya están las arbóndigas Hechas Sí Eso lo dejamos Mientras el otro se está haciendo en la olla Sí, sí Eso lo dejamos despacito Bajito Sí Sí, sí Y bueno Acá tengo otro Arbóndiga que ya están preparados Por supuesto Sí, porque tenía que dejarla como media hora en heladela Ajá Ahora hacemos una arbóndiga como cuchara Ajá O hacer como un quenet Digamos Con cuchara Sí Una formita O si querés con la mano redonda Ajá Hay que hervirlo aparte No se ponen directamente a la olla donde están Ok Sí Y después, bueno, cortamos una verdura, nabo Ajá Seguimos cortando Entonces Sí, sí Vamos a cortar Bueno Voy a ver qué está cortando Ahí se fue hasta flor Nuestra influencia se fue a cortar el tofu Hay que pelar los huevos duros Ok Que ya están cocidos Bueno Sí También el nabo Sí Hay que sacar solamente la piel, digamos La cáscara Y la cortamos en rodaja Sí Sí No tan grande Sí Y de alga kombu Sí Está también hidratado O pueden conseguir chiquitito Ok Perfecto Y todo eso que tenemos acá en la mesa ¿Qué hacemos? A la olla A la olla Vamos, todo a la olla A ver, flor Sí Guada, a ver que ayuden a meter todo en la olla Que está hirviendo esto ya el agua Sí, es bajita y vivimos Ok Y nada Hay que esperar nomás esto Hay que esperar Y ya comemos Después, sí Buenísimo O sea, ahora aquí ya con Manu Con todo el equipo Vamos a degustar el nave Sí Esto, bueno, acompaña con, obviamente, con arroz Bueno, coján Ah, por supuesto Eso no se puede faltar Sí O solamente comer directamente como una picada Y normalmente en muchos lugares te dan una mostaza japonesa Ah, buenísimo Se llama karashi Sí Si no hay karashi Pueden utilizar mostaza Dijon que venden acá Bueno, yo la semana pasada recibí de un amigo, Cristian Martínez, arroz orgánico Esto también lo podemos usar, ¿no? Sí, obvio Sí, sí, sí Así que este arroz que está yendo a Japón Sí, buenísimo Y esta noche justo me reúno con Onosan Así que por ahí hacemos nave, ¿eh? Hacemos nave Sí, sí Con los consejos suyos Que coman bien y todo Después la responsabilidad va a ser suya, ¿eh? De Onosan No, las instrucciones son suyas Ah, bueno Pero bueno, buenísimo, ¿eh? Buenísimo Nave que es entonces un guiso, ¿sí? Sí, sí Bueno, muchísimas gracias, Akira, por esta receta Vamos a buscar más platos, ¿sí? Sí, sí, seguimos Así que vamos a ir a una tanda ahora Lo invito a que se quede, ¿sí? Porque quiero cerrar con usted y con los invitados, ¿sí? Así que bueno, muchísimas gracias, Akira Gracias, Akira Como siempre, con lo mejor de la gastronomía japonesa Después me dice sus redes, ¿eh? Cuando volvamos Bueno, gracias Bueno, vamos a una tanda y seguimos aquí en Japón hoy Buenos Aires Taico Dojo Buenos Aires Taico Dojo Clases de tambores japoneses Taico 15 55269951 Info arroba buenosairestaico.com www.buenosairestaico.com Clases de tambores japoneses Taico Nippori Un sofisticado restaurante especializado en platos típicos de la gastronomía japonesa Y de la cocina fusión peruana Nikkei Amplios salones y espacios privados ambientados al estilo japonés Platos típicos de la cocina japonesa con variedad de pescados Exclusiva carne de Kobe Y también exquisitos platos de la gastronomía peruana Nikkei Nippori, ubicado en pleno corazón del barrio chino de Belgrano Mendoza 1599, Ciudad de Buenos Aires Informes y reservas 4788-4999 www.nippori.com.ar Hola, buenas tardes a todos Mi nombre es Kana Takaki, mucho gusto Y ya estamos de vuelta en lo que queda de Japón hoy Estamos aquí con los invitados Para no perder tiempo Me gustaría que nos menciones a ver las distintas redes que tienen En principio Akira, que recién hemos dado una muy rica receta Bueno, ¿dónde pueden encontrar esta receta y otros platos más? ¿En dónde? Sí, pueden encontrar en algún Instagram Akira.cocinero Y el nave que hicimos hoy a Oden Voy a dar una clase pronto Ah, bueno ¿Y dónde vamos a saber la información? ¿A través de las redes? En las redes, sí, obvio Akira.cocinero Akira.cocinero Después te pasamos Ahí veo muy buenas fotos, ¿eh? De distintos platos, ¿eh? Así que muy recomendable Hana Namiki En aquellos que quieren saber algo más de Shiatsu De tus viajes, ¿a dónde puede dirigirse? Bueno, Facebook Hana Terapia Shiatsu Instagram Hana Shiatsu Ah, buenísimo Como siempre Y bueno, también Aquí está nuestra amiga Flor Hija Que también hace Shiatsu Y bueno, ¿a dónde pueden dirigirse? En Facebook En consultorio terapéutico Sen Shiatsu O si no, en Instagram C-T-Z-S-7 Buenísimo Muy bueno Y si alguno más quiere saber algo más de tu experiencia en Japón De la tercera edad Se puede comunicar también a través de esta red Sí, por supuesto ¿Sí? Les deseo muchísimas gracias Flor Por los conceptos que nos brindaste Que es muy importante La tarea que se hace aquí en Argentina Sobre la tercera edad Y bueno, en Japón obviamente mucho más, ¿no? Mucho más importante también, ¿no? Así que bueno Gracias por estar aquí Flor Muchísimas gracias Hana Como siempre Muchísimas gracias amigo Akira Eterno amigo con Bruno Sekoni Así que bueno, muchísimas gracias Gracias a todos Bueno, vamos a agradecer también a nuestro operador Manuel Cere A nuestra productora Carito Nakamura A nuestra super asistente de producción Guadalupe Domínguez A nuestro querido fotógrafo Kei Nagao Sí, a nuestra influencer Flor Ruehara Sí, y a nuestro editor y productor de Japón Hoy TV Maxi Jokana Bueno, muchísimas gracias Ya cerramos las redes de Flor Bueno, de todos lados, ¿no? Vengo que se han comunicado de Corrientes De Córdoba De muchos lados, ¿sí? Así que saludos a todos Saludos Bueno, chau Nos vemos la semana que viene, ¿sí? Bueno, Erika Muchísimas gracias Muchas gracias Y nos reencontramos el miércoles que viene Así es Nos reencontramos aquí Como siempre en Japón Hoy Chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!